Son piezas tocadas por el imaginario infantil que despertaron las canciones de Rosa Campo en artistas visuales y en fuegueros. El propósito era ilustrar el CD-DVD grabado en concierto en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes en 2019, con la participación especial del Coro de Minuto liderado por la maestra Carmen Rosa López y nominado al último Cuba Disco. Hicimos un taller de creación infantil con sus niños que cantaban y pintaban. Hice mi propia gráfica con las características de las pinturas infantiles. Viene mucho con mi estilo de pintura y fue una manera de refrescar un poco la poesía y la magia de esta obra de la tía Rosa. Temas que forman parte de la banda sonora de varias generaciones de cubanos, inspiraron a Vladimir Rodríguez, Enrique Richard, Zenia Gutiérrez, Ernesto Álvarez, José Basulto, Camilo Villalbilla, algunos para crear junto a su prole como Adrián Rumbao con su hija Greta. Desde pequeña mis dos hijas siempre escucharon a la tía Rosa y en la casa se escuchaban las canciones. Entonces cuando se habló de la convocatoria dije que sí, pero con una condición que tenía que ser una de mis hijas y yo. Entonces trabajamos a partir de una de las canciones y lo que tratamos es de recrear los instrumentos musicales de formas diferentes, todo dibujado y pintado sobre partituras de música. Aplazado por la pandemia luego de tres años, las obras pictóricas creadas para Rosa de las Canciones se reúnen en una exposición en la Galería del Boulevard Cienfueguero. También los escritores cuya poesía acompañó además cada una de las piezas del disco. Finalmente puedo tener a todos los gestores, a todos los que dieron su arte para que naciera este disco de esta manera. Entonces esa conjunción no puede ser otra que no sea la maravilla. Amanecer Feliz, Chibirico Rico, Reyes del Son, Maní, Parampampín, entre otras, se disfrutaron en una exposición-concierto sin precedentes, recreado por poesía y pintura que hicieron disfrutar a varias generaciones agradecidas por tener a la tía Rosa de las canciones. Inmari Barcia, Canal Cubano de Noticias.